Los Grocery Gang Tus compras están pudridas Presentando a Pizza Púdrida como Pizza Face Chocolín como Duck Brock Huevo Podrido como Egghead Soda Pegajosa como Sparkles Y Dona Valiciosa como Rocky Es cuando tus compras se pudren Somos los Grocery Gang de Yogi Mar Equipo, vamos a ser los primeros exploradores en la historia En escalar hasta la cima de la montaña de Mugre ¿Están listos? ¡Sí! ¿Y por qué escalamos la montaña de Mugre? ¿Para aprender sobre congelación? ¿Ponernos rubor? El verde me combina ¿Para encontrar a Rocky? ¡No! ¡Por lo que está allá! Ah, bueno, mejor allá ¡Hagámoslo! ¡Ya! Diario, día uno La caminata es brutal El equipo muestra fatiga El discurso glorioso en el campamento Ahora no es más que un vago recuerdo Estos han sido los cinco minutos más agotadores de mi vida Si queremos llegar a la cima Necesitaremos algo de motivación ¡Oh! Aquí tengo un poco ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Oh! ¿Y qué hay de mí? ¡Ah! 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 Diario, día cinco Cada día ha sido un reto nuevo Abriéndonos paso a través del cañón de ensalada de col Nos topamos con la cresta de nachos Finalmente Llegamos a la divisoria continental de tejido sucio ¡Ayúdenme! Caminen en medio del papel matamoscas ¡Está muy pegajoso! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! Pisen la cabeza Es la única forma ¡Ah! ¡Era mi ojo favorito! Perdón ¡Oh! ¡Sparkles! ¡No! Estoy aquí abajo ¿Me ayudas? Oh, sí, claro ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! Solo hay una forma adecuada para celebrar esto Al estilo de los mejores montañistas suizos ¡Con un canto de victoria! ¡Y oré! ¡Uh! ¡Uh! ¿Oh? ¡Ay! ¡Disculpen! No, Pizza Ese no fue tu almuerzo ¡El canto causó eso! ¡Abalancha de nachos con queso! ¡Ah! Música ¡inas a draining! ¡Oh! ¡Youorganizadora! ¡Ahora! ¡Si! ¡Ahora!